Hola amigos, en este vídeo estamos buscando una poza que me la recomendaron mucho visitar y esta se llama Poza del Oso entonces nos hemos venido prácticamente con Google Maps para poder ubicar esta poza pero resulta que ahorita nos hemos topado que ya no tenemos calle para ningún lado entonces la única sería irnos por el río pero pues lo estoy analizando porque tampoco estamos en clima muy favorable como para hacer eso recuérdense que ahorita estamos muy susceptibles para ríos crecidos por las lluvias que nos están azotando entonces vamos a ver cómo está la situación acá y pues vamos a tratar de llegar a esa poza que sí me la han recomendado mucho pero no me dijeron que tenía que pasar sobre un río entonces quédense en el vídeo que se va a poner algo muy muy interesante es lo que yo considero ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la famosa Poza del Oso acá en Texistepeque bueno esto está prácticamente lindando con Charatenango según tengo entendido el lugar por el cual prácticamente llegamos es Guarnesia y luego Guarnesia tiene bueno es limítrofe con Charatenango pero vean que el río está bravo el río está muy pero muy agitado esto viene recaudando o recolectando agua de muchísimos ríos y aquí se hace un caudal pero enorme que incluso pues hasta da un poquito de temor vean que furioso se ve este río pero pues hemos llegado ya lo conocemos y ahorita vamos a explorar un poquito este lugar para que ustedes lo conozcan por si aún ustedes no lo conocían y algo muy interesante que esto es libre no se paga para venir a este lugar pero veo por allá por aquella zona veo unos baños que me parece que son baños públicos para las personas que vienen a este lugar me parece bastante bonito pero ya lo vamos a ir a ver solo vean nos estamos dando cuenta de que la altura que tiene el río ahorita no ha sido el máximo sino que el máximo ha sido ese prácticamente donde se ve esa basura es donde el río pasó razando estas ramas y toda esa basurita es la que traía el río entonces ahí quedaron quedaron todas esas basuritas vean ahí se ve y esto está aproximadamente ¿qué le ponemos? unos metro y medio quizás de donde está el agua en este momento quiere decir que estaba metro y medio más arriba este río me imagino que fue en la semana del temporal que tuvimos bien complicado así es que estuvo de terror esto vean por eso es que se ve todo esto bien lavado todo esto es como lodo vean incluso los zapatos que andan se me andan deslizando en esto es como lodo y aquí se marca cabalito el corte donde estuvo alguna vez el agua allá se ve también en estas ramas también se puede ver vean como quedó basura de la que traía el río ahí se puede ver aquí está ahí está la basura todo eso le voy a hacer una toma así para que vean así más o menos así está el agua y todo eso subió extra estaba terrorífico esto incluso aquí donde hacían fuego quedó bajo el agua en su momento el lugar está bien bonito yo digo que venir en verano ha de ser espectacular ha de ser bien bonito en verano todo esto es playita tranquilo aquí pues se ve que hace sombra a cualquier hora del día y pues esta es esa montañita bonita pero lo que me tiene intrigado y no es porque tenga ganas sino porque solo quiero irles a enseñar a ustedes si son o no son baños vamos a ir a ver entonces se ve que no pasa mucha gente por acá ah bueno si aquí está no esto es surcado de llanta de vehículo ah pero si son son como privados están detrás de ya les pongo por ahí están detrás de este cerquito vean pero este que está acá si está de este lado así es una fosa escéptica acá está y me imagino que esos también solo que esos ya tienen llave y se ve que esos si son de lavar son inodoros ya de otro nivel ahí tienen su respiradero pero si se ve que tienen chapas con llave salimos ya de de la duda que teníamos si son inodoros para alguien que ande así pero manera urgente que ya no aguantan ahí están los bañitos entonces que les parece este lugar veníamos con ánimo de bañarnos así de pegarnos un buen chapuzón pero honestamente no me da confianza como está el río ahorita está muy muy bravo está muy no sé no me dan ganas de meterme no vaya a ser que que tengamos acá una tragedia ahí venía un vehículo pesado un camión relativamente grande entonces le hice parada por ahí para preguntarle ahí donde yo donde yo les dije que pues no sabía para dónde agarrar ahí esperamos el camión que vimos que venía sobre todo el río y le paré y le dije que si dónde estaba la poza esta la poza del oso y nos dijeron con una sonrisa aquí sobre el río váyanse y eso me dio más confianza lo único que sí tocó activar la 4x4 porque hay momentos donde está como muy aguado hay como mucho lodo y pues dije yo no voy a hacer que se me vaya a patinar y me vaya a quedar acá si no démosle de una vez con la 4x4 hay también parte donde está bien hondo yo creo que quizás topó el pechito la camioneta en el agua porque sí está bastante hondo en dos partes fueron las que sentí como más profundas pero vean llegamos sólo que estamos acá atentos a que si vemos alguna tormenta por allá irnos porque recuerden que un repunte nos va a hacer crecer ese río y después ya no vamos a poder salir y créanme que aquí no hay más por dónde poder salir sólo ese lugar así que vamos a estar muy atentos aunque está un poco opaco no se ha visto sol por aquella zona estoy viendo negro el cielo pero vean el calor acá es que es característico de Texistepeque de este lugar el calor sumamente caliente pero ahorita vamos a ir los voy a llevar a conocer para los que no conocen obviamente los voy a llevar a conocer el parque de Texistepeque creo que se me trabó el parque de Texistepeque entonces espero les guste espero lo disfruten vamos y como ven ya estamos en el parque de Texistepeque el clima ha mejorado bastante no sé por qué si había agua donde estábamos pero acá se siente un poquito más fresco estamos en el parque que está muy bonito también por ahí la pequeña vale se fue a conocer los columpios como todos niños buscando los columpios en los lugares así que ya vamos ahí también nosotros pero vamos a disfrutar un momento vamos a disfrutar un ratito vamos a descansar porque realmente aunque está sumamente cerca aproximadamente unos 11 kilómetros creo pero si se siente un poquito matador por el viaje pero estamos bien vamos a ver ahorita le fuimos a dar la vuelta a la manzana vimos unos arbustos bien bonitos y ahorita volvimos a llegar ya al parque como les dije estamos en Texistepeque que es un municipio perteneciente al departamento de Santa Ana cálido por supuesto pero muy bonito bien pintoresco y estas calles están bien chulas también acá la iglesia ahorita vamos a llevarlos a conocer la iglesia para que vean que es donde mi mamá quiere escuchar misa este día pero vean el parque y esta es la iglesia San Sebastián que es la iglesia de Texistepeque vamos a conocerla nunca había entrado a este lugar a esta iglesia y aquí y aquí es donde vamos a estar dentro de unos minutos está muy bonita vean es pequeña pero pero muy acogedora está bonita corrección vean se llama San Esteban no es San Sebastián acá está el nombre de la iglesia está bien bonita con el parque acá el atrio al parque se siente bien acogedorcito es una iglesia pequeña pero bonita y como les digo acogedora wow y vean ya cayó la noche y nosotros aún acá pero vamos a llegar con este video hasta este punto porque tenemos que recorrer y estamos un poco lejos de casa así que amigos espero disfruten este video les haya gustado y por supuesto sea de mucho provecho para que puedan pasar entretenidos en casa con toda la familia y también si llegan hasta este punto un saludo a todas las familias de Estados Unidos que están siguiendo el canal un saludito a todos nos vemos